Acá tenemos una serie de ecuaciones planteadas en términos de expresiones algebraicas. Yo voy a escribir esta ecuación con todos los denominadores factoreados para plantear las condiciones iniciales desde el vamos, redundante, ¿no? Pero es muy importante eso porque cualquier cosa que yo haga después, si no se ajusta a esas condiciones iniciales, incluso el resultado que yo obtengo para x, si no se ajusta a las condiciones iniciales, no es válido. Así que voy con esta y planteo. A ver. 3 sobre x más 1 menos 2x sobre x menos 1. Más 1 sobre x más 1, x por x menos 1. Esto es una diferencia de cuadrados. Igual a menos 2. Entonces, las condiciones iniciales que tengo que tener son que x sea distinto de 1, con x distinto de menos 1 y x distinto de 1. Porque si no, se me anula alguno de estos denominadores. Y a partir de ahí, voy a trabajar. Después veré si nos surge alguna otra excepción. Pero de entrada tengo que tener en cuenta esto. Voy a sacar como un denominador, que es x más 1 por x menos 1, porque se puede dividir por cada uno de estos. Y digo, todo esto dividido de x más 1 es x menos 1 por 3, me queda 3 por x menos 1, menos, es este menos, todo esto dividido de x más 1 por 2x son 2x por x más 1, más, todo esto dividido de lo mismo es 1 por 1, 1. Y esto es igual a menos 2. Ahora, voy a resolver estos términos y me va a quedar. 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3, menos 2x por x, menos 2x cuadrado, menos 2x por 1, menos 2x, más 1. Dividido, x más 1, por x menos 1, igual a menos 2. Y acá puedo hacer dos cosas. Puedo pasar estos dos que están dividiendo, multiplicando, o hacer algo que para mí es más elegante y mejor, que es multiplicar ambos miembros de la ecuación por esos dos factores que están dividiendo ahí, esos dos divisores. Yo puedo simplificar esto con esto, porque ya planteé esas condiciones iniciales, y me queda lo mismo que si hubiera dicho, paso esto multiplicando. Bueno, agrupo ahora acá y me queda menos 2x cuadrado, 3x menos 2x es más 1x, menos 3 más 1 es menos 2, y acá me queda menos 2 por, esto lo veo como una diferencia de cuadrados, y por último me queda 2x, menos 2x cuadrado, más 2. Entonces, ahora, me comí un cuadrado, igualo todo a 0, paso todo para allá, ni siquiera, vamos a hacer así, puedo decir, este lo paso sumando, o cancelo este con este, si son iguales, la x la dejo acá, y paso el 2 sumando, o sumo 2 en ambos miembros, tengo 2 más 2, x igual a 4. Esta es la solución, puesto que se ajusta a esto. Si yo reemplazo acá, y hago la cuenta, me tiene que dar, si yo pongo, 3 sobre 4 más 1, menos 2 por 4, sobre 4 menos 1, más 1 sobre 4 al cuadrado, menos 1, igual a menos 2, debería dar eso. Me he vuelto a equivocar, no lo puedo creer. No, había tenido, en mis machetes, en mis apotes, tenía otro ejercicio. Vamos a ver si da, porque la verdad que, aunque ustedes no lo crean, me equivoco, por varias razones, con mucha frecuencia. ¿Qué me queda acá? 3 quintos, menos 8 tercios, más 1 sobre, 16 menos 1, 15, igual a menos 2. Saco común denominador 15, 15 dividido 5, 3 por 3, 9, menos 15 dividido 3, 5 por 8, 40, más 1. Y me queda, 9 más 1, 10, menos 40, menos 30, sobre 15, igual a menos 2. Está bien, esa es la solución. Acá está la verificación. No es mala idea, hacer la verificación. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora, voy a plantear, este otro ejercicio. También, voy a hacer lo mismo, lo voy a separar así. voy a plantear esta ecuación con los denominadores factoreados. también voy a factorear este. Si yo tengo, x cuadrado, menos 2x, menos 3, y eso lo igualo a 0, las dos raíces van a ser, más 2, más menos la raíz de, 2 al cuadrado, menos 4, por 1, por menos 3. Todo sobre 2 por A. Esto es, 12 más 4, 16, me queda 4. La raíz de 16 es 4, 2 más menos 4, sobre 2. Una raíz es 3, y la otra es, menos 1. Si, menos 1, está bien. Verifico ahí. Entonces, acuérdense que por ese caso de factoreo, yo podría escribir esto como, x menos 3, x menos x1, por x menos menos 1, o sea, x más 1, dividido, x más 3, por x menos 3. Factoreé esta diferencia de cuadrado. Más, x sobre x más 3, igual a 1. Muy bien. ¿Sí? Insisto, esto, lo que hice acá fue, con esto el, sexto caso de factoreo, un trinomio cuadrático. Bueno, ahí mismo planteo las condiciones iniciales. Con condiciones iniciales, ¿cuáles deben ser? que x debe ser distinto de menos 3, para que no se anule esto, y x debe ser distinto de 3, para que no se anule esto. Y ahora continúo. Saco común denominador, me queda, x más 3, ah no, perdón, más fácil, simplifico, porque, a partir de haber planteado esto, puedo hacerlo, y ya tengo el común denominador. ¿Ven? Lo paso en limpio, me queda, x más 1, sobre x, más 3, más x, sobre x, más 3, igual a 1. sumo estos dos, me queda, x más 1, más x, todo sobre x, más 3, 2x más 1, multiplico ambos miembros, por x más 3, o paso esto, multiplicando para allá, tengo 2x más 1, igual a x más 3. Paso las x de un lado, 2x menos x, igual a 3 menos 1, el uno del otro, y queda x igual a 2. Como cumple con estas condiciones, ahí tengo el resultado. Y si pongo acá 2, y hago las cuentas, debería verificar. Eso se lo dejo a ustedes. Bueno, a ver si puedo hacer, acá abajo, el 23, este ejercicio. Este lo voy a factorear, lo voy a ver, como si yo tuviera acá, x al cuadrado, menos raíz de 2 al cuadrado. Puedo hacerlo perfectamente, una diferencia de cuadrados. Y me queda, x más raíz de 2, x menos raíz de 2. Acá hay una pregunta que hacen siempre, ¿cómo me doy cuenta que esto lo puedo factorear, o que me conviene factorearlo? Y miro al vecino. Si acá me aparece un x menos raíz de 2, y acá tengo esto, a esta altura del partido, tengo que estar suficientemente práctico, como para reconocer que debo factorear, o que me conviene factorear. ¿Qué pasa si no lo hago? No pasa nada. Pero corro el riesgo de equivocarme, aumento la posibilidad de equivocarme. Bueno, ya mismo planteo, las condiciones iniciales. ¿Qué son? que x debe ser distinto de raíz de 2, y x debe ser distinto de menos raíz de 2. Saco como un denominador, x más raíz de 2, por x menos raíz de 2, todo esto dividido esto, multiplicado por 3, me queda 3 por x más raíz de 2. ¿Sí? Esto dividido esto, me quedó x más raíz de 2, por 3, listo. Menos, todo esto dividido esto, es 1 por 2x, igual a 0. Paso estos dos multiplicando, multiplico ambos miembros, y me queda una ecuación mucho más sencilla, que es, que 3 por x más raíz de 2, menos 2x, es igual a 0. 3x más 3 raíz de 2, menos 2x, igual a 0. 3x menos 2x, me queda, x más 3 raíz de 2, igual a 0. resto en ambos miembros, menos, o resto 3 raíz de 2, y me queda, x igual a 3 raíz de 2. Como eso cumple, con las condiciones iniciales, esa es la solución. Ahí no hay, nada raro. Ahora voy a borrar el pizarrón, para hacer el 24. Ahí transcribí los resultados, y vamos con esta, otra ecuación. Voy a, factorear, todos estos, estos, los voy a hacer, con la fórmula de Bascara, yo ya lo tengo hecho. Las raíces de esta ecuación, de x cuadrado, menos x, menos 12, igual a 0, son, x1 igual a, no lo tenía, a menos 3, y x2, igual a, 4. ¿Sí? De esta otra, son, x1 igual a, 1, a menos 1, y x2 igual a, Así que ya lo puedo escribir, factoreado estos dos. Voy a poner, falta que me equivoque ahora, x menos menos 3, o sea, x más 3, por x, menos 4, dividido este factoreado. x, menos menos 1, o sea, x más 1, por este, y x menos 4, más, x más 1, sobre x menos 1, igual a, 2x cuadrado, sobre x más 1, por x menos 1. Es esta diferencia de cuadrados, factoreada. Ahora voy a plantear, las condiciones iniciales, que son, x debe ser distinto, de menos 1, x debe ser distinto, de 4, y x debe ser distinto, de 1. Recién ahí, puedo empezar a simplificar, y ver qué hacer. Recién ahí puedo decir que esto, se va con esto. ¿Sí? Muy bien. Saco como un denominador, acá, entre estos dos, entre este término y este, me queda, x más 1, por x menos 1, todo esto, dividido esto, es x menos 1, por x más 3, más, todo esto, dividido esto, es x más 1, por x más 1, igual a, 12x cuadrado, sobre x más 1, por x menos 1. Ahora, si yo tengo este divisor, y este divisor, que son iguales, puedo decir, que cancelo este con este, y este con este. ¿Sí? Así que me quedó acá, algo más sencillo. Voy a resolver cada término, x por x, x cuadrado, x por 3, 3x, menos 1 por x, menos x, menos 3, más, esto es un binomio al cuadrado, o hago la distributiva, y me queda, x cuadrado, más 2x, más 1, igual a, 2x cuadrado. Si me fijo, tengo x cuadrado, más x cuadrado, lo puedo cancelar con estos, si quieren, lo pueden ver así, paso estos dos restando para allá, pero también puedo decir que, si esto más esto, es igual a esto, cancelo, me queda un cero, y eso quiere decir, que todo lo demás, debe ser igual a cero. A ver, 3x menos x, son 2x, más 2x, 4x, después tengo, menos 3, más 1, es menos 2, igual a cero. O sea, elimino esto, me queda un cero, y todo lo demás, tiene que ser igual a cero. Bueno, si despejo x de acá, me queda, 2 sobre 4, x igual a 1. Nuevamente, como esto se ajusta, a las condiciones iniciales, está bien como solución. Pregunta, o planteo, ¿es necesario, que yo ponga esto, junto a la solución? Porque yo ya sé que x vale 1 medio, y si x vale 1 medio, no es ni menos 1, ni 4, ni 1. ¿Para qué voy a andar dándole vueltas a esto? Yo soy de la idea que es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque todos estos pasos son válidos, en la medida, que yo haya planteado estas hipótesis. ¿Por qué x puede ser cualquier valor, menos alguno de estos? Que después sea resultado en esto, es otra historia. Pero, para mí, los pasos exigen estas condiciones. Por lo tanto, este resultado, que esto es una ecuación equivalente a esta, solamente es equivalente si se cumple esto. O sea que hay que expresarlo, plantearlo. Pero es para discutir eso, se lo pueden plantear a sus profesores, y no hay ningún problema.